¡Suscríbete al canal! ¡Háblales a todos de municiones Marcus! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta hola! ¡Ah, qué demoledor! Ahora recoge el pelo. Además de ser un adorno espectacular para un sombrero, lo estudiaré para mi almanaque sobre las criaturas de Pandora. Esa muestra servirá perfectamente. ¡Búscame más si no te importa! ¡Búscame más si no está herido! ¡Dale el golpe de gracia con tu arma cuerpo a cuerpo! ¡Búscame más si no! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale el golpe de gracia con tu arma cuerpo a cuerpo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Cuerpo a cuerpo, mi trícola, el pelaje! ¡Estás recogiendo pelo de torosimio! ¡A mí me encanta! Es suave, cálido y muy bueno para absorber lágrimas de robot. Cuando termines de recoger todo el pelo, ¿por qué no me lo traes a mí en vez de a Hammerlock? Me ha parecido ir al Claptrap, pedirte el pelo de torosimio que estás recogiendo. Me temo que él haría algo rematadamente estúpido con él, como una peluca de indio o algo así. Te haré una oferta más jugosa. Si me traes el pelo, te daré uno de mis mejores fusiles de francotirador. ¡Ah! ¡Con que Hammerlock te quiere dar un fusil de francotirador! ¡Me río de esa oferta! Si me traes el pelo a mí, te daré una escopeta flipante que encontré en las manos de un buscador de la cámara muerto. ¡Muy fresca! ¡Aún se huele la tristeza en ella! ¡Fantástico! ¡Has conseguido todo el pelo que necesito! Tráemelo y mi fusil de francotirador será tuyo. ¡A la porra ese ruido! Tráeme a mí el pelo y te daré una escopeta. ¡A la porra ese ruido! Tráeme a mí el pelo que necesito. ¡A la porra ese ruido! Tráeme a mí el pelo que necesito. ¡Has ayudado a un hombre viejo y chocho a parecer mucho más malote de lo que se merece! Me refiero a mí, claro.